Ven conmigo cariño, bueno, muchísimas gracias. Ay guapísima, ¿quién va a hablar? Dios mío, ¿quién va a hablar? Que yo creo que estás en el mejor momento de tu vida y se te ve en la cara, eso no se puede negar. Este año no me falta de nada, tengo todo completito. Además, muy poquitos días de tu boda ya. Pues sí, ya está la cuenta atrás, ya empezó. Ay Dios mío, ¿y los preparativos? No lo pienso mucho porque estoy con los preparativos de la gira y en la gira ya. Entonces, el trabajo es lo primero. El trabajo es lo primero, pero seguro que ya tienes tu lista de invitados, tu lista de amigos, tus amigos que ya estarán pensando, ¿qué voy a regalarle a Marta si esta mujer debe de tener de todo? Pues nosotros nos incluimos en el grupo de amigos de Marta. La verdad es que tengo todo. Mucho amor que también es muy importante junto con el trabajo. Pues yo te voy a sorprender. Dime, a ver. Porque todos los que hacemos este programa, y esta casa, Antena 3, te quiere muchísimo, lo sabes, yo particularmente también y te admiro. En Antena 3 sí me siento muy querida. Y claro, pensábamos ir a la boda, pero es que somos demasiados. Entonces dijimos, bueno, casi mejor le vamos a dar el regalo a Marta aquí en este Ubicas. Muchísimas gracias. Y yo creo que es un regalo, Marta, que te va a hacer mucha ilusión. ¿Sí? Sí. No será un perro, ¿no? No, qué va, qué va. En Antena 3 ya me regalaban un perro. No, yo que conste tengo cuatro, te podía dejar uno. Es un regalo muy grande porque hace referencia a alguien que ha sido una parte muy fundamental en tu vida. En la vida personal, en la vida profesional. Y además, porque yo creo que esta persona ha estado, está y siempre estará en tu corazón. Sí. ¿Sabes de qué estoy hablando, de verdad? ¿Mi padre? De tu padre. Quiero que veas esto. Bueno. ¿Qué te dicen estas imágenes, Marta? Aparte de emoción. Pero emoción de alegría, ¿eh? Que queremos hacerte un regalo y esto es una parte solamente. Fíjate que yo, en mi estado, no te puedo hacer llorar. Eso ya en primer lugar. Es que me impone mucho oír su voz. Sí. Todavía después de casi cuatro años. Y sobre todo esta nana, ¿no? Era una nana, además, que a ti te gustaba mucho que te la cantara tu padre. Tengo entendido, ¿no, Marta? Sí, qué vergüenza. No, no es ninguna vergüenza, no es ninguna vergüenza. Y además, yo no quiero frivolizar esto, al contrario. Es algo que queríamos hacerte, pero esta solamente es una parte del regalo. Porque tu madre es una cómplice tremenda con nosotros y ha querido, a través de Únicas, pues hacerte llegar algo que para ti, yo creo que te va a hacer la mujer más feliz del mundo, si aún cabe. Es decir, que cuando te cases y te lo lleves a casa, pues, Marta, que te deseamos todo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Que de verdad que seas lo más feliz del mundo y que ya verás tú qué pedazo regalo de grande, grande, grande te vamos a dar. Que aparezca. ¡Ay! ¡Y aparece! Bueno. Bueno. Qué sorpresa me habéis dado. Mira, me pongo yo emocionada y todo. Ay, espera, que no quiero, no quiero ponerme, emocionarme porque... Supongo que los espectadores en estos momentos están diciendo, ¿qué es algo que te emociona tanto, aparte de que sea de tu padre? Es muy, a lo mejor es demasiado personal, de familia y eso para que la gente lo entienda tanto como lo puedo llegar a sentir y entender yo, ¿no? Son unos figurines. Son unos figurines de la ropa de Don Giovanni de Mozart que hizo mi padre en tantos sitios como, por ejemplo, hay Saint-Provence en Francia. Bueno, su padre, Antonio Campó, uno de los mejores bajos de este país. Sí, no llego a ser tan popular como yo, pero en el mundo de la lírica pues era muy respetado. Y estos cuadros los tenía mi madre en el salón de casa. Mamá, no me los regalas, ¿verdad? Estás haciendo el paripé. No, 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 es un regalo. Me los regala. Y esperamos... Pues llevo años pidiéndoselos. Sí, pues deseo cumplido, Marta, deseo cumplido. Y de verdad, que empieces una nueva vida, que sea todo lo feliz del mundo, si aún cabe más, de verdad. Se supone que este es el regalo de boda de mi madre, claro. Este es el regalo de boda de tu madre y nosotros aquí de cómplices porque sabíamos que peleabas mucho por este regalo. Bueno, madre, muchas gracias. ¿Eres feliz? Me ha hecho mucha ilusión, mamá. Sí. Qué riquita.